No creerás cómo luce en la actualidad, Polita de Vivan los Niños. Los actores infantiles de las series de televisión, películas y telenovelas, sin duda nos acompañaron durante nuestra infancia. Esto mientras comíamos frente a la televisión o descansábamos para ver nuestros programas favoritos cuando éramos niños. Para muchos de nosotros, incluso se convirtieron en nuestro primer crush. Es por eso que al ver cómo hemos crecido, es inevitable pensar en cómo lucen ellos actualmente. Porque sin duda alguna, tú también has cambiado mucho. Una de las telenovelas infantiles que sin duda marcó a toda una generación fue Vivan los Niños, la cual traía consigo a diferentes niños actores y actrices que se encargaron de hacernos felices durante nuestra infancia. La historia se encargaba de contarnos las aventuras de un grupo de amigos de segundo grado de primaria de la Escuela Patria Unida. Contaba con un gran elenco en el que estuvieron diferentes talentos de la actuación. Por ejemplo, Natalia Juárez, Dana Paola y Andrea Legarreta, quien era la encargada de darle vida a la amorosa maestra del grupo de la escuela. Y la verdad, el carisma de los niños era inminente, porque siempre nos conquistaron todos y cada uno de ellos. Esa era la magia de Vivan los Niños. Pero si existía un personaje que conquistó a más de una persona, fue sin duda el de la romántica Polita, quien enamoró a todo el público con su mágica forma de ser. Polita era la más romántica del curso y se encargaba de darle un toque de ternura a las travesuras de sus amigos y compañeros. Sin duda, la actriz que interpretó a Polita vivió un gran cambio. Después de grabar la telenovela, Polita se retiró de las pantallas y no se supo nada de ella hasta hace apenas unos años. Ana Paula Caceres es la actriz que le dio vida a Polita y decidió reaparecer hace un par de años a través de las redes sociales con un gran cambio. La actriz se dedica a viajar por el mundo para mostrarlo a través de experiencias en redes sociales, además de que está enamorada. Ana Paula Caceres comparte actualmente a través de su cuenta de Instagram el cambio físico que ha vivido durante estos años, además de mostrar su estilo de vida, viajes y emprendimiento en la red social donde cuenta con más de 169 mil seguidores. La actriz Ana Paula Caceres ha comentado en algunos medios que vivió un trastorno alimenticio que le provocaba atracones de comida, el cual es un TCA en el cual las personas suelen comer sin importar que se sientan satisfechos, pues no puedan dejar de hacerlo. Ana Paula Caceres ha compartido con sus seguidores el proceso que vivió durante los años, además de mostrar cachitos de su vida. Sin duda Polita ha cambiado muchísimo desde que nos alegraba las tardes con sus momentos románticos y sentimentales en Vivan los Niños. Cuéntanos, ¿cuál era tu telenovela favorita? Déjanos saber en los comentarios. Síguenos en redes sociales para más contenido como este, entrevistas, noticias y más. No olvides dejar tu like. Recuerda que también puedes llevar en todas partes a ExaFM en tu celular a través de la nueva aplicación disponible para descargar en cualquier dispositivo móvil. Y en todas partes, ¡ponte Exa!